Lamentablemente, un hombre perdió la vida de una forma trágica, vaya al impactar su auto compacto contra la parte trasera de un tráiler. Es la constante, lamentablemente, y más en época de vacaciones, los accidentes carreteros. Aquí la historia. El conductor de un automóvil compacto perdió la vida la mañana de este miércoles en el Libramiento Noroeste, en el municipio de García. Fue a la altura del kilómetro 13 de Libramiento, donde el hombre que tripulaba el auto, identificado como Félix Omar Lara Sánchez, se impactó en la parte trasera de un tráiler en movimiento. El chofer de la pesada unidad argumentó que sintió un golpe en su vehículo, y al detenerse metros más adelante, se sorprendió al ver incrustado al automóvil. Pidió apoyo a los cuerpos de auxilio, pero al llegar los rescatistas, ya nada pudieron hacer por la víctima. Al revisar a la persona, detectamos que ya está fallecida, ya que el capacete le llega a pegar en la región frontal, ocasionándole una herida de unos 5 centímetros. Lo que deducimos es que probablemente fue una fractura de cráneo, asimismo probable de cervicales. Y la recomendación es que traigan su cinturón, la persona está traiendo su cinturón, todas las medidas de seguridad, pero desgraciadamente falleció. De hecho hay como un arrastramiento de unos 100, 150 metros, que fue donde se quedó atorado en la parte trasera de la caja del camión. El tráfico se vio interrumpido por un par de horas en la zona. Largas filas de vehículos, principalmente unidades pesadas, se formó por varios kilómetros. Policías federales implementaron un operativo en el libramiento. Se cree que una adormitada al volante pudo haber sido la causa de este fatal accidente. José Luis García, Noticieros Televisa.